¡Buenas noches! ¡Sí! 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 ¡Muy feliz! ¡Porque eres mía! ¡Porque soy tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque mi vida me hace muy feliz! ¡Estoy contento! ¡Por tu cara! ¡Por tu cuerpo y por tu forma de vestir! ¡Por tu figura! ¡Por tu hermosura! ¡Bienvenidos a la peluquería de Don Mateo! ¿Cómo le va Sebastián Almada? ¿Cómo anda? ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Qué programón tenemos hoy? No, hoy tenemos una estrella de la televisión Estrella... Estrella de la radio Sí Estrella de Masterchef Sí La rompe periodista Escritora Escritora Multifacética Sí La rompe polémica en el bar ¿Y cómo besa? No No, ¿cómo? Está loco usted Está su señor acá No, bueno Está su señor acá Una periodista Y después tenemos... Vamos a hablar de la noche de la nostalgia Y tenemos un cierre musical, pero... Con el número uno Con el número uno La orquesta que trabaja más en el Uruguay Sí señor Por favor No vamos a decir quién En un ratito le vamos a decir quién Le doy las iniciales A ver C-G-J-R Junior Junior ¿Un Carlos Verna Junior? Sí, Carlitos ¡Vamos! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Cierra! ¡Cierra hoy, señor! Y mire, muéstrame qué tenemos ahí Tamboriles Mirá Hoy tenemos Candombe Mirá qué lindo Tenemos Candombe Esto tiene que ver con la invitada, ¿no? Con la invitada Porque dicen que ella salió también en Carnaval ¡Apa! Y además como brilla el Masterchef No diga nada, Almada Sí, no digo nada Como brilla el Masterchef Le vamos a hacer la prueba Para que identifique Algunos olores de las comidas Me gustó ¿Le gustó? Me gustó Póngame algo que no me quiero manchar Vamos, no Te voy a poner la capita Ahí está Déjeme decirle algo Sí Después de nosotros Máximo 90 ¿Cómo estuvo Máximo 90? Acá hay gente que trabaja también en Máximo 90 No, no La rompieron Con Soledad Ortega Con nuestra compañía Soledad Ortega Hoy van a ver un destino hermoso Durazno, señor Durazno Sí, señor Qué lindo Con nuestra estrella Que es el dron Ramón El dron mexicano El dron mexicano Que la rompe Los drones van despacito Me gustó que arrancaron en Florida Ahora Durazno Sí Qué lindo Cómo las ha entendido en Durano Espectacular, señor Gente muy dulce la de Durano Es buena ¿Me entendés? ¿Me entendés? Malísimo ¿Qué va a ser? Bueno, ¿cómo anda? Bien Bien Preparándome para la noche de la nostalgia Va a salir con su señora La va a sacar Llegó Patricia Madrid Bravo Hola Patricia Mi compañera Me encantó la puerta Me encantó la puerta porque me siento Susana ¿Viste? Como entrar en las tabernas del oeste ¿Cómo estás, Patricia? Me quedo por acá muy bien Por supuesto 7C, por favor Te agradezco Parate, Sebastián Estamos casi iguales Ahí sí Casi iguales Casi iguales Compañera suya en polémica Compañera mía en masterchef Claro ¿Sabes cómo cocina? Qué daño, Patricia ¿Saben cómo cocina esta mujer, no? La rompe ¿En serio? Pero ¿sabe qué? Estamos aprendiendo ¿Eh? Igual ojo Ojo con... Ojo con... Ojo con este señor ¿Por qué? Es de temer Quema las tostadas Ya doy fe Es de temer Si hay alguien que quema las tostadas Pero con propiedad Es mi amigo Sebastián Sí, señor Sí, señor Es verdad ¿Cómo andás, Pati? Muy bien ¿Cómo están? Bueno, qué año, qué año Gracias por la invitación Me encantó Nunca había venido Contale que te corta el cerquillo Bueno, tanto te vengo a visitar Pero fuera de cama Por supuesto Tiene buena mano para el cerquillo Tengo buena mano Sí, para cortar tiene buena mano Escuchame la cosa, Patricia Radio de mañana en Carve Con tu compañera Tu co-equip Así nos va Así nos va Así nos va en Radio Carve ¿Qué horario hacen ahí? Hacemos al aire De 9 a 11 Pero después se va mucho Mucho Va Sí, claro No, pero yo me estoy levantando a las 12 Por eso No, bueno Pero después escucharon Demand Viste que ahora está todo el tiempo Que podés ver y escuchar On Demand Bueno ¿Cuántos años en la radio? Este es el... Y esta es la 2017, 2018, 2019, 2020, 2020, 2020 Quinta temporada Quinta temporada La cuento así porque no lo puedo creer, la verdad Quinta temporada Y después de trabajo en Polémica con los compañeros La verdad con ese hombre tan... La verdad que todo gente indeseable la de Polémica Pastichotti, por ejemplo Claro, por ejemplo Sacando Pastichotti Me hace indignar Me hace indignar porque él, la verdad, ejerce una forma del periodismo un poco rara Sí Saca buenos títulos Pero bueno ¿Es verdad que va a sacar un libro, Pastichotti? Me dijeron Sí, bueno, puede ser porque... Sobre la vida de Sergio Puglia Sí Me dijeron eso ¿En serio? Pasa acá, está haciendo una investigación Sí Sobre varios de ahí Pero Patricia, o sea, vos siempre fuiste una mujer muy popular Porque trabajaste en programas muy importantes Bueno, trabajé, sí, empecé En verdad es la popularidad, viste, que te la da la forma masiva que es la televisión Acá en Uruguay Entonces, bueno, sí, desde que arranqué en tele, la verdad que sí Ya la cuestión de no poder salir en pijama a la calle, viste, que igual sigo haciéndolo ¿En serio? ¿A dónde va el pijama? ¿Qué tiras la basura o vas al kiosco? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Soy de la que salgo, porque, a ver, voy a confesar algo Que yo sé que no es muy coqueto Pero a mí me gusta dormir con polar, viste, con tipo... ¿Enterito? No, equipito polar, viste, buzo, da ¿Bermuda? ¿Pantano largo? Y este año incursioné en los crocs Ah, bien ¿Vieron? En las zapatillas esas que... Sí, claro, las que usan los emproneros O sea, sos Doña Petrona Y entonces cuando estoy me irá vaga, viste, y me falta algo Digo, ¿qué hago? ¿Te voy a cambiar? Banca, banca Camperita Banca, campera Y así salí Y voy para el almacén Y sí Comprar Dicen, ¿qué es parecida? Debe ser la tía, pero ¿qué es parecida a Patricia Madre? ¿Pero es que me reconoce? Yo digo, la verdad, hay que reconocerme con esta facha, la verdad Pero bueno, está Vos encajá, estoy haciendo una investigación Claro Estoy descubierto Estoy descubierto Señoras y señores, tenemos fuerte el aplauso A la señora, señorita ¿Cómo se dice? Señorita Ahora somos todas señoras ¡Patricia Madre! Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¿Qué programa tenemos hoy? Como esta recomendación de Industria Uruguaya Hoy, mañana y siempre elegí Industria Uruguaya Porque Industria Uruguaya somos todos Hamburguesas Oro Verde Sabor y salsa congeladas Pan de Vila y Hummus Betabel Industria Uruguaya, sos vos ¡Vamos Industria Uruguaya! ¡Vamos Industria Uruguaya! ¿Sos vos? ¡Mirá quién vino! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¿Qué haces Tito? Estaba pensando en la música el intro ¡Vamos Tito! ¡Mueva! ¡Mueva! Tito ¡Mueva! ¡Tito! ¡Muévale! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¡Yo no te puedo creer que está acá! ¡Vamos Tito! Dejame presentarte ¡Ay bueno! ¡Vamos Tito! Él es Tito, el cuida coche de la cuadra y la verdad es que ya es un amigo de la casa ¿Cómo estás Tito? ¿Cómo le va Tito? ¡Mamuayel! ¡Mamuayel! Vives manejando otros idiomas, bien ¡Viste! La calle te da la calle te da ellos, viste Te da así como que conocer, como que te dicen una cosa te dicen no, ya uno aprende ¡Muy bien Tito! ¡Vamos Tito! ¡Estoy emocionado! ¿La conoces? Sí ¿Pero cómo no voy a conocer a la Patricia Madrid? No Eh bueno Casi lo dijiste bien Tito, es con D ¿Cómo? ¿Cómo que es con D? Yo no escondo nada A mí que me revisen Vos siempre te... Vos tenés un problema conmigo ¡Loco! Vos siempre me estás buscando ¡Me estás buscando! Tito, pará Escuchame bien, no te enojes Es con D, Patricia Madrid Con D, con D ¡Ah! Con D Aja, Dadri No Dadri, perdón señora Patrilla Dadri Dejala ahí Dejala ahí Como la capital de España ¡Ahí va! Madrid Como la capital de España España es un país Y ahí va ¡Ah bueno! ¡Es la pata! ¡Es la pata! ¡Es la pata! Decide como quieras Me encanta esta mujer Porque esta mujer, viste Vos no se come ninguna Esta va de frente Me gusta Te charpan la cara Te dice vos, ¿sabes qué? Tal cosa, te lo dije Más mujeres como vos La televisión ¡Muy bien! Muchas gracias, Tito Escuchame una cosa ¿Te estás preparando Para la noche de la anotalgia? ¡Pero sabéslo! Es la mejor noche La mejor noche de todas Ya que buscés la 1 La noche de la anotalgia Es una cosa de locos Me encanta ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio! ¡Me encanta! ¡Me encanta! A mí, viste, yo soy muy nostálgico ¿Viste? A mí me encanta ¿Te gusta la diálogo o más la diálogo? Me gusta todo a mí Pero antes estaba bueno ¿Viste? ¿Vos? Porque antes Antes estaba mejor la fiesta de la noche de la anotalgia ¿O no? Señorita Patricia Dadri ¡No! ¡No! Bueno ¿Por qué esto? Hay canciones que ya, viste Que uno recuerda Claro ¿Algún artista, por ejemplo? Antes te traían a Dona, a Lalito Mestre, a Catunga, a todos ellos ¿Viste? Que después no te trajeron más, no sé Ves que empezaban a pedir certificados de fe de vida y no hubo caso ¡No! No pasó ninguno Ahora hay que jugar con la copa, viste, para que vengan ¡No! No seas malo, tío Están todos vivos Están todos vivos Bueno, sí Están hasta ahí ¿Qué? No, nada ¿Cómo? Pero por favor Igual ¿Estás loco? No sé, no sé Estás loco ¿Qué? ¿Qué? Bueno, escuchame la cosa Igual, uno que tiene unos temas medio charpados, ¿eh? ¿Por? Porque el Donald, ese tiene unos temas medio charpados A mí no me joda A mí no me joda Donald, el tipo más bueno Sí El tipo más familiar Donald Pero si es famoso con el tema este Que ya que está desnudo y sacudir y sacudir, no sé qué ¿Cuál? ¿Desnudo y sacudir y sacudir? Sí ¿Cuál? No me engañes, que era el más famoso de Donald ¿Cuál? El de las bolas al viento No 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 Carajo A mí no me gusta esa cosa Tito, escucha, no eran las bolas Eran las olas y el viento Y no es su condón, es su cundún ¿Su cundún? No Yo dije su cundún ¿Usted cómo le gusta, eh? No No Pensé que Le agregaste el ivo No No Nunca para el lado de Borges Siempre para el lado de... Es un charco De catunga Pensé que había hecho su condón Ya está como uno ordinario, tenemos dos Bueno, pero está Fernando el condón Y bueno A mí me encanta Ustedes que me han callado más una fetichola con la Pilar Porque yo tengo pareja Patricia Ladril Sí, sí, sí La Pilar Pero con la Pilar vamos a hacer una fiesta, pues nos encanta A mí me encanta, me encanta así el 2-1, ¿Ves? A mí me gusta que me pongo la Caribe, empezamos Polvo de Estrella Y con la Pilar así apretamos, ¿Ves? Y nos encanta Y vamos a dar tremendas festicholas Vamos a hacer, tenemos canillas libres de vino suelto con jugolín ¿Qué? Si quieres... Lo mezclamos Lo mezclamos Es lo más... No te me vengas ayer ahora al pino Yo pinté toda mi casa con jugolín Quedaban... Naranjas Es lo más rico Es lo más rico Vos te acordás el rendidor Si no, nos moríamos con jugolín Rendía, eh Rendía, rendía Eso sí, rendía Piro te raspaba la garganta A mí me gustaba este jugolín Ya ves, es lo más rico Compré el vino suelto Le mezclás y después no sentís más nada Ya el tercer vaso... Digáte Claro Pero te da lo mismo Agarré todas las bombitas Le pusimos celofanes de colores No sé lo que es mi casa Qué lindo Me voy afuera para eso cualquier cosa Tenga cuidado porque el celofán con el calor se prende fuego, eh A vos decir Sí, tengas cuidado Bueno, bueno, cuando llegas acá ya veo No, me encanta, ya tengo todos los que hay preparados Los rebobiné con la lapillera, viste, porque te gastan mucha pila Está bien Rebobinar te gastan mucha pila y está copada Ella no está que a la de antes, viste, con esos temas, con las lentas, con toda esa cosa Ahora cualquier cosa ¿Pero qué está haciendo? ¿Tipo una fiesta para qué? Para una fiesta, sí, estoy vendiendo acá las entradas anticipadas Así que en dos por uno Ah, pero... ¿Es con la entrada la cosa? ¿Entrada? Sí, claro Y bueno... De alguna forma hay que pagar el jugolín Yo voy a decir una cosa Usted Usted Uy, te vas a... Al cobrar entrada Usted está habilitada por la INDEU Usted está habilitado por la INDEU ¿Usted está habilitado por la INDEU No se salvan de Carvalho, eh? No, no, no Tiene que tener habilitación por protocolo COVID Muy bien Pero esta es una partucha interna Nosotros cada 20 minutos salimos a la vereda, ventilamos, volvemos Bailamos 20 minutos, salimos a la vereda, ventilamos Estamos con todo el protocolo El protocolo, sí Yo le meto ahí el alcohol cuando entra Bueno, el mismo vino, ¿no? Le agarro el espolvoreme Vamos a meter las manos en la olla del vino Con el mismo vino, porque con el vino que compró, ya que te mata todo Tito, te vas a estar con el vino El informe Sí, yo paso Va a salir en el programa de Radio Carve Pero yo tengo todo, vamos todos vacunados Vacunados en todo sentido, porque la pila se está todo Bueno, bueno, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está No vamos a ir ninguno No vamos a ir ninguno Yo no voy a ir No vamos a ir Todo desinfetado No, ni Patricia, ni el señor Almada, ni yo Vamos a ir a su fiesta No, yo iría, pero lo que pasa es que Pero no está vinita Si quiere cobrar, si quiere cobrar entrar ¿Y cuánto es el precio? Eh, muy... Módica Schumann ¿Cuánto? Dos cincuenta ¡Dos cincuenta! ¡Dólar! 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 ¡Qué buena! ¡Ah, ¿sabés qué? ¿Sabés por qué nos llamamos de Masterchef a ustedes? ¿Por qué? Porque es una comida ¡Ah, sí se lo digo! Perdón, menos usted, Patricia Dadri ¿Qué Patricia Dadri? ¡Andá! ¡Andá! ¡No voy a ir al baño vos! ¡Andá! 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 ¡Andá a cortarte el pelo con la chilea! ¡Andá! ¡Andá! ¡Andá a hablar vos! ¡Andá! ¡Andá, Tito! ¡Dale, dale! ¡Dios mío! ¡Andá a hacer inventos estos espantosos! ¡Están bravísimos! ¡No, pero viste claro! ¡Se va a comprar un problema, Tito! ¡Porque están! ¡La Intendencia va a controlar! ¡Hay que estar habilitados! ¡Pero por supuesto! ¡Le damos la bienvenida a nuestros amigos de Enyuta! ¡Vamos! ¡Enyuta, señor! ¡Prestame atención! ¡Porque con la Smart TV en Yuta todo es mejor! ¡Pero hasta Sebastián Almada sale más lindo! ¡Sí, es verdad! ¡Nunca salió más lindo en un comercial! ¡Nunca! 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 ¡Miren lo lindo que salió! ¡Gracias a que al maquillaje no! ¡Gracias a la calidad de una Smart TV en Yuta! ¡Y mi amigo, compañero, Albarito Navia! ¿Lo vimos tocando esa guitarra afiladora? ¿Lo viste? ¡Es increíble! ¡A vos te sacaron como 20 años! ¡La verdad! ¡Yo quiero pedir ese Photoshop también! ¡No! ¡No! ¡Están matando! ¡Yo quiero pedirlo! ¡No! ¡Es la tele Enyuta! ¡Listo! ¡Patricia Madrid! ¡Debe ser gracias a los Smart TV de Enyuta! ¡Enyuta! ¡Toda una vida contigo! ¡Qué lindo! ¡Saludos a los amigos de Enyuta! ¡A Daniel y a Patricia como siempre! Bueno, tengo algunas preguntas comprometidas. ¡Eso me gusta! ¡Las preguntas comprometidas para Madrid! ¡Se las pasó Pastichotti! ¡No! ¡Me las pasó el señor Fernando Schmid! ¡Otro ladrón! ¡Otro ladrón de gallina! ¡Que algo la conoce a la señora Schmid! ¡A ver! ¡A la señora Patricia! ¡No, claro! ¡Ahí te iba a decir! ¡Patricia! A ver. ¿Cómo llegaste a salir en carnaval integrando el cuerpo de baile de la revista Rebelión? Es verdad eso. Porque mucha gente no lo sabe. Es verdad, es verdad. Para contarme eso. A mí me encanta el carnaval desde chiquita. Y, de hecho, empecé... O sea, toda mi infancia fui a los carnavales del... Fui al tablado del GOES. ¡Bien! Pues yo vivía una cuadra en la cancha del GOES. Ahí atrás de Tres Cruces iba con... Claro. No, no. Tres Cruces no. Ah, no. El GOES al tablado. No, no. ¡Ah! ¡Ah! Es que te quedaste sin batería. Me estoy hablando de un recuerdo de mi tierna infancia. ¡Cómo está Almada! ¡Ah, es increíble! No, no, no. Perdón. Estamos en protección al menos. Yo ensayaba en el GOES para salir en carnaval. He ensayado en el GOES. Pero, pará. ¿Y vos dónde salí? Yo salí en Humoristas Terapia un par de años. Y ensayábamos... En el recuerdo del carnaval. No, bueno. En el peor recuerdo. Cuando el GOES no era techado, la cancha era abierta. Ensayábamos en un quincho que tenía una barbacoa que tenía un fondo. Claro, allá arriba cuando subías. Ahí ensayaba. Bueno, dale. Perdón, que te corté. Entonces, a mí me encantaba el carnaval. Y yo, de hecho, hacía clases de danza. Y bueno, tanto insistí, tanto insistí, tanto insistí, que quería salir en carnaval, que terminé saliendo en Rebelión en el año 2000. ¿En el cuerpo de baile? En el cuerpo de baile. Muy bueno. Bueno, y como... Último salimos. Como la señora Patricia Padilla... Último salimos. Salió en el cuerpo de baile. Nosotros hemos traído aquí estos tres tamboriles. Chico, repique y piano. Sí. Y para terminar el último bloque, y después viene Carlito Goberna Jr., que la va a romper y vamos a bailar. La señorita Patricia Madrid va a bailar mientras nosotros tocamos ganda. ¿Te animás? Ah, pero yo pensé que iba a tocar. Bueno, o tocás o bailás. No, yo toco, yo toco con ustedes. Perfecto. Vamos a conseguir alguien que baile entonces. Yo le digo que yo la vi bailar. Sí. Yo la vi bailar mucho y baila como los dioses. ¿En serio? ¿Miento o no? ¿Dónde la vio? ¿En Masterchef? ¿En serio? ¿En Masterchef baila? Yo bailo. Si bien o mal, acá lo está diciendo el señor. Yo perdón. Tengo otra pregunta. A ver. Dejamos el candombe para después, pero va a bailar, cuando salen casi ya las nueve menos diez. ¿Es verdad que nunca votaste a nadie porque eso te hace sentir libre? ¿Nunca votaste? Es verdad. Nunca voté. O sea, voy al acto eleccionario. Me encantan las jornadas, pero no voto. Anulo mi voto. Mirá. O sea, va y ¿qué? ¿Cruzás boletas? ¿Qué haces? No sé. Metés un pedazo de mortadela adentro. No he sido tan original. No he sido tan... Más sencillo. ¿No votaste a Pinchinetti, por ejemplo, en la época de Falter? No, 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 no. No, no, no. Está bueno. Vos está anulado. Claro, pero por... A ver, no digo que sea lo correcto ni que esté bien, ni... Cada uno tendrá su opinión. Pero yo lo que pasa es que, por mi oficio, yo me siento más cómoda y más libra, sí. Hay gente que me ha matado por eso, pero bueno. ¿Por qué? Es tu derecho. Y porque no le gusta, porque dicen, no, porque vos te tenés que hacer cargo, porque uno se tiene que hacer cargo después de lo que viene y después, si no, no podés reclamar. Ah, yo qué sé, viste, cada uno... Estupideces. Para mí. Que piense lo que quiera. Claro, vos podés hacer lo que quieras. La libertad es libre. Señoras y señores, vamos a probar. Sí. Dicen que la señora Patricia... Sí, sí, sí. Yo no sé si decir... Voy así, dicen que Patricia Madrid... Sí, claro. Cocina muy bien. Muy bien. Y para cocinar muy bien, uno tiene que tener un buen olfato. Sí. Entonces, vamos a probar. Ando bien con eso. Ando bien con eso. Es verdad. Vamos a probar el olfato de la señora... Dale con la señora. Te quiero casada, no sé. Sí, sí. Ya la embarazaron la otra vez. Ahí va, ya me quiere casar. Uy, ¿te acuerdas cuando Connie tiró? Que fue un bombazo. Sí, sí, sí. Igual, ojo, ahí me vine medio con remera maternal, pero quiero que sepan que no. Que no. Todavía no. Todavía no pasó. Entonces, lo que le pedimos es que se tape... O sea, confiamos en vos. Sí. Va a cerrar los ojos. Cierro. Y le vamos a ir mostrando, le vamos a poner adelante y tiene que decir... Olfatear. Qué es lo que está olfateando. Bueno, dale. Pati, cerrá los ojos. Cierro. Confiamos en vos. Confié en mí. Vamos a confiar. No me pongan cualquier agua acá, adelante. No me pongan. Y yo voy a mostrarle lo primero. Vamos a olfatear y va a decir qué es. Lo pongo así para que se vea. ¿Qué sería esto? No puedo... No, no, no veas. Sí, puede acercar más. Esto es banana. Señor director, ¿es banana? ¡Correcto! ¡Fuente el aplauso! Cerrá, eh. Bien. Cierro, cierro. Cerrá. Bien. Vamos con este. Patricia Madrid. Uy, esto es tremendo salamín. Muy bien. Señor director, ¿es correcto? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Madrid! ¡Calles en la boca, usted! ¡Calles en la boca! Cuando dijiste salamín, ¿de quién te acordás? No. A ver. De las picadas de polémica. Y esto es queso. Muy bien. ¡Bien, Patricia Madrid! Se complica un poquito. Guarda, eh. Guarda que está muy lleno. Este, cuidado. Yo te lo voy a sostener porque esto es líquido y se puede caer. Bueno, esto es café. ¡Correcto! ¡Es buena, eh! ¡Muy bien! ¡Es buena! ¡Es buena, eh! ¿Y el último? ¿Vos tenés este? ¡El penúltimo! ¡El penúltimo! ¡Póngale! ¡Estoy con los ojos cerradísimos! Sí. A ver si sabés esto. Primero. A ver este. Primero. Primero ese. Ah, este es limón. ¡Correcto! ¡Bien, bien! ¡Excelente! A ver este. Y vamos a ver si identifica qué es esto. ¿Qué? ¿Qué? Esto es una barangada. ¡No! 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 Esto es... A ver. ¿Qué es? No, esto no tiene olor. ¿No tiene olor? No. Abrí, abrí los ojos. Un par de medias de nuestro productor Roberto Goffi. Que hace tres días que viene de Calabana. ¡Vuelve el aplauso! ¡Todo bien! ¡Las trajo lavadas! ¡Las trajo lavadas! ¡Las trajo lavadas! ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me gano? ¡Te ganaste! Me llevo la picada esa garbante. Productor, un premio para Patricia Madrid. Me llevo la picada. ¡Tremendo! ¡Muy bien, Patricia! Ando viendo el fato, ¿viste? Ando viendo el fato, ¿viste? Ando bien, bien. Tengo el fato periodístico y el fato... Es verdad. Con el tema... ¡Bueno! 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 ¡Sacuda, sacuda! ¡Quiero música! ¡Quiero música! ¡Quiero música! ¡Va! 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 ¡Eeeh! 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 ¡¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Se le fue la mierda el personaje! ¿Cómo le vas? ¿Cómo le vas? ¿Qué tal? Patricia. y dice a Madrid. ¡Qué pelazo! ¡Qué pelazo! ¿Estoy bien? No, qué ligero. Un pelazo. Usted está muy bonito también. Muchas gracias. El personaje entra otra vez. Se le fue el personaje. Está vestido de mujer de solar. No puede con su genio. No puede con su genio. ¡Ah! ¡Solar! ¡Hola! ¿Cómo andas? ¡Hola, Don Mateo! ¿Cómo le va, Solán? ¿Cómo está? ¡Hola, Patricia! Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Divina. Bien, bien, bien. Divina. Está más flaca. En serio. Déjenme decirle. ¿En serio? En serio, le digo. ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Bien, estoy muy bien y muy contenta. ¿Por qué? Muy contenta porque estoy ya... Yo soy muy nostálgica. Ah, por la fiesta de la noche. Claro. Escucho el combo, Camagüey. ¡Ay, Dios! ¡Ay, me hierve la sangre! ¡Ay, Dios! ¿Sabes cómo me pongo el combo Camagüey? Venga, venga, mire y toque, toque. Mire cómo me pongo. Mire el corazón, cómo me pongo. Ah, no, tremendo. ¿Qué le pone? ¿Y eso que está operada? ¡Ah! 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 Me gusta todo. Yo qué sé, el combo Camagüey, los lugares que yo iba. ¡Qué lindo! Yo iba a cantidad de lugares que no existen más. ¿Por ejemplo? Por eso cuando viene esta fecha, yo me pongo terriblemente romántica. ¿En serio? Yo iba al Rowin. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Al Colón. ¡Qué lindo! A la Quinta de Galicia. ¡Ah! A la Casa de Galicia. ¡Ah! A la Casa de Galicia. A los paperos. ¿Qué? ¿Nunca fuiste a los paperos? No, no. Dale, ¿cómo no vas a ir a los paperos? No, fui, nunca fui a los paperos. ¿A quién debes saber de qué son los paperos? ¿Viste? Sabía que no son los paperos. Carles. Me encantan todo eso. ¿Vos dónde curtías? Bueno, yo iba a X. Ahí en la rañada, ahí, ¿dónde? Flanagan's, este... ¿Cuál era la otra? Estamos hablando de otro nivel. Sí, sí, sí. No, no, no. No iba a ningún calor. Midnight. Midnight. Claro. ¿Qué es Alberto Herrera, ahí, en la esquina? Macarena. Pero que eso es un taxista que necesito a la dirección. Va diciendo... ¿Viste? ¿Qué dice? Midnight, los chicos. Pero escucha Alberto Herrera. Y siempre te dicen la intersección. ¿En el Eucar o dónde quedaba? Bueno, el Eucar. Yo iba al Eucar, al Coven. Al Valle de Mino. Al Palacio Salvo. Qué baile. Pero yo no sé si encontraría a la gente que yo encontré en los bailes. Por ejemplo... ¿Qué tipo de gente? Yo estaba un día... ¿Qué hace? Yo estaba un día en la barra... ¿Pero qué hace? Yo estaba un día en la barra con la Judith. ¿Con quién? Con la Judith. Mi amiga siempre salíamos juntas. Le estamos dando una ñeja. ¿A una ñeja? A una ñeja especial. No era daiquírico. Se acerca un hombre y me dice... Hola Solange, ¿puedo sacarla? Yo la miro así y le digo... Sí, me gustaría, pero primero vamos a bailar. ¡Ah! ¡Perdón la diente! ¡Ah! ¿Qué? Después soy yo. Pero no le gritan a mí. No, pero me causa gracia. Me causa gracia. El personaje, vuelva. ¡Vuelva! La verdad es que son tantas anécdotas, tantas anécdotas. Y otra cosa. Todo. Bueno, con ese yo bailé, con ese yo bailé. ¿Aló? ¿Bailé? Seguro. Estabas bailando así y me contó que estaba separado. No. Y bueno, cualquiera le puede pasar. Todo el mundo está separado. Entonces yo le pregunté... ¿Y te separaste por las buenas? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? No, me separé por las trolas. No, no. Sí. Hay una señora. No, espérame. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Le quiero hacer una pregunta? Yo le quiero preguntar. Porque en estas fechas, el 24, dicen que es de las fechas en las que más se vende lencería. Y usted, ¿es de comprarse lencería para los 24 de agosto? Yo la lavo, la que tengo. Le doy, le doy en la tina. Estarán cosidas. Pero alguna cosita nueva. Sí, hace 11 años me compré una bombachita roja. Sí. Usted debe usar Solán. Creo que la tengo... No, 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 no. No, Solán, no, no. Se lo iba a mostrar. Se lo iba a mostrar. ¿Usted debe usar tanga colalés o usa bombachón? No, no, yo hasta duraba un bachón. Pero supe usar tanga bien capada. Bien, bien. La lengua. Si habrá visto stripper con tanga bien capada. Subterráneo más difícil. Yo conozco a ese lugar. ¿Sabés que no te imagino ahí nunca? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía ahí? Nada. Iba a ver el show. Como una masa y gritaba. Bien, vikingo, bien. No, no. Bueno, ¿y qué otra? ¿Volvamos a la noche de nostalgia? Sí, volvamos. Y bueno, iba yo que este... Era gente más educada. Era gente más educada. Además, estaba Cotopaxi, Subra Borinquen, yo qué sé, ¿cómo es la otra? Casino. Casino. Grupo electrónico, qué guay. Grupo latino. Bueno, Cotopaxi con el mono. Ah, Rubén Darelli. Claro. ¿Quién? Rubén Darelli. ¿Verdad que había uno, Rubén Darelli? Claro. ¿Ves cómo sabe? ¿Sabe que viene... ¿Quién viene a cantar en ese libro? Ya sé que por eso estoy acá. Bueno, se queda, ¿no? ¡Sí, estoy empapada! ¡Ay, Dios! ¡En serio! Me dijeron eso, me empapé. Escuchá, Solán. No, Solán. 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 No, no, Solán. ¡Ey, Solán! Escuchá. Es un muerto vivo. Sí. Se puede quedar en el aguantadero cuando venga Carlitos Goberna Jr. lo escucha cantarse de Maya. Sí, por eso le digo, lo voy a escuchar. Nada más. Nada más, Pati. No, hay que... Nada más. No, no, por eso. Controle ese. Era mucho más educada ante la gente. En serio, se podía hablar. Se podía hablar. Espere, espere, ¿me dejas hacer una recomendación? No se me vaya, ¿eh? No, no, no. Ah, porque la voy a invitar. Invítela, van las dos juntas con Patricia Madrid al cine. Claro. Porque en el cine podés disfrutar de las mejores películas. Porque ¿dónde te estoy recomendando? El movie. Todos los días el movie. Comprá tu entrada en movie.com.uy. Esta semana tenemos tres estrenos. ¿Cuál? Escuadrón Suicida. Bien. El segundo es... Free Gay. Y para niños, Spirit. Volvé seguro a movie. Vivilo. Están invitadas. ¿Qué digo? Y no solo. Opa. Que Patricia Madrid se va a llevar... ¡Ay, pop! Patricia Madrid se va a llevar... Me encanta el pop. Esto te lo llevas y después lo recargas cuando ves el... Me encanta. Miren esto. Ahí mira el cine. Y el pop. Ahí va. El pochoclo. Mira esto. A ver. Qué lindo. Qué lindo. Volver a movie. Vamos, movie. Dame la tapita. Dame la tapita. Te voy a decir una cosa. Sí. El 15 de octubre... Sí. Voy a estar en el movie haciendo teatro. ¿En serio? 15 de octubre. Ahí. ¡Qué lindo! Estás invitada. Muy bien. Divino. Vamos todos. Divino. Nuevo show, eh. Almada y sus gracias. Vamos todos. Mire que yo pago, eh. Yo pago. Sí, sí, sí. Obvio. Porque soy educada. Ah, muy bien. Muy bien. Si seré educada, que yo inmediatamente después de hacer el amor, ¿same lo que hago? ¿Qué? ¿Qué hace? Me presento. ¿Qué? Eso es su educación. Eso es su educación. Igual que la ayude, que la sacó a bailar un tipo. Y si sería fina y educada, que le dijo, ahora no, ahora no quiero bailar porque estoy muy sudada. Eso. Eso. Claro, porque antes se daba, vos llevabas el sanidor, llevabas. ¿Sanidor? ¿Te llevabas? Estabas en barra y se daba. Claro, te vas a sacar, te decías al tipo, espera un poquito, te ponías así. Y si no tenía, ibas al baño y te alquilaban el sanidor. Eso es verdad. Ibas al baño. ¿El sanidor? Yo lo vi. Ibas al baño y estaba una persona en el baño, la parte de adelante, y si vos querías, te ponías el mismo que se ponía el de adelante. Te decías, ¿quién es? Y ya. Eran 20 pesos en la pasada. Ya era una mezcla de olores. A veces tenías que sacarle los pelitos, pero en general estaba así que divino. Bueno, otro tiempo, otro tiempo. ¡Ay, cómo se ha ido este tiempo, por Dios! ¡Ay, cómo se ha ido este tiempo, Patricia Madrid! Bueno, Judith. Ahora todo bien, ahora todo bien, pero lo recuerdo con tanta... Solán... Pero, pero, no llore, que le queda mucho por vivir. Claro, por favor. ¿Qué me va a quedar por vivir si ya tengo tres más en paz? Solán, hagamos una muerte. Tranquilícese, Solán. Quédese acá. Siéntese acá. No me toques salir de acá. Quédese acá. Venga, no se vaya. Quédese acá. ¡Ay, no empuje! ¡No, no, venga! ¡Ay, me está empujando! Quédese acá. No se vaya. No se vaya. Solán... ¡Epa! Pará, 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 pará. Tranquila, tranquila. La empujé. Pará, que estoy laburando, viejo. La empujé. La empujé. Es como los borrachos del baile, ¿viste? Sí, sí, sí. Hay que agarrar. Quédese acá, Solán. Tranquila, tranquila, que ya viene Carlito y va a dar una ayuda. ¡Ay, me muero! Quédese acá, ¿eh? Quédese acá, ¿eh? Pero no lo toquete, ¿eh? No, pero vos también portaste bien, ¿eh? ¿Vamos a tocar un poquito o no? Vamos a tocar un poquito. Vamos a tocar un poquito. Señoras y señores, ¿qué toca? Chicos, repique. Lo que quieras. A ver. Vos con este. Vamos. ¿Gorrito o te despeinás? Como si fuera a tocar. Vos tocá este. ¿Qué querés que toque? Vos tocá el piano. ¿Tocá el piano? Dale. Vamos. Señoras y señores. Solán, ¿te anima a bailar? Sí, claro. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos. Patricia Madrid tocando el tambor. Nunca ha visto en la televisión. Vamos. Patricia agarra el uno de estos dos. Pero, ¿me tengo que parar? No, no, no. No me acuerdo cómo era que me lo habían enseñado. Ahora le vamos a agradecer. Vamos, vamos. ¡Hagan las palmas a todo el mundo ahí! ¡Hagan las palmas a todo el mundo ahí! ¡Hagan las palmas a todo el mundo ahí! ¡Vamos a partir! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Bien, bien! ¡Termina! ¡Va! ¡Bien! ¡Los tambores! ¡Gracias a los tambores de tamborineantes! Tengo que volver a practicar. No, no, no. Pero pará. Bien, bien. Pero bien. ¿No querés bailar un poquito? ¿No tenés más? Sí, vení, vení. ¡Vení, vení, vení! ¡Bajo, bajo! ¡Qué bailé! ¡Qué bailé! ¡Qué bailé! Van a ver una bailarina. Me agarra Jessy López, me va. Vamos más rápido. No, pero vos bailás conmigo. Ahí está, yo bailo contigo. ¡Adelante! ¡Venga, Tito! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Bien, Patricia! ¡Bien! 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 Buena, Patricia, buena. Vamos, por acá. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fuerte un aplauso para Patricia Madrid! ¡Fuerte un aplauso para la señora Patricia! ¡Venga, Tito, vengan, vengan! ¡Vamos a saludar, vamos a saludar! ¡Sí! ¡Esa es la Patricia! Acomódenme a la gente Que les quiero hacer una recomendación a todos ¿Quieren probar suerte? Esta noche salir Pero así con los bolsillos llenos de plata Casino Victoria Plaza Los espera con los slots más modernos Mesa de ruleta Blackjack, punto y banca En un lugar donde la diversión Está asegurada Mirá, Casino Victoria Plaza Ahí, si querés irte con plata Solange Y vos Tito, para la noche y la nostalgia Ahí lo tenés Un abrazo a toda la gente de Victoria Plaza Además yo, mirá El reestreno en el galpón Ana contra la muerte, del 20 al 22 Y del 27 al 29 Y 3, 4 y 5 de septiembre Y nuestra compañera Flor Infante Única función viernes 3 de septiembre En Sala Teatro Movie Muy bien, la grande va a estar Flor Flor Infante Nuestra amiga Sala grande Bueno, voy a... Sí, ya viene ¿Qué viene en el próximo bloque? No, música en vivo Sí Adelantando la noche de la nostalgia Sí Con Tito, con el veterano Con la veterana aquella Que ha visto a Gardel Que ha visto a Gardel Casi cantar en vivo Epa, epa Con Patricia, con el señor Almada Viene Carlito Goberna Junio Qué deseo Yo voy a hablar a Maluma Y ya seguimos No te vayas No, no, me quedo para acá Le voy a hablar una cosa a Maluma Joaquín Mmm, ahí lo ves Y mirá este de Industria Uruguaya Prestále atención Pura Industria Uruguaya Vinos, frutados, tres puentes Donas, Donat City Pastas congeladas, la superior S&A, fábrica de muebles Por vos y por todos Industria Uruguaya Señor, ¿cómo la estás pasando? Divino ¿Cómo la estás pasando? Me sacaron en pop Pero bueno No, no, ¿dónde está? Ya te lo guardaron Te lo guardaron para ¡A ningún lado! A ningún lado A esto ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué patrisa! ¡Qué grande! Profesor, ¿cómo andas? ¡Qué lindo! India Muerte y Pilar Costa El Fogón ¡Ah! Ahí lo vimos la última ¡Qué lindo! 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 ¡Qué rojo! ¡Qué precioso! ¿Te conoces? ¿Te conoces? ¡Sí! ¡Qué lindo! Si bailaba, iba en la farándula Y le bailaba una loca ¡Qué lindo! ¡En la farándula! ¡Increíble! ¡Claro! ¡Qué seguida! ¡Qué hace, Carlitos! Bien, divino Preparándome Yo tengo unos piquecitos Y eso en la noche de la nostalgia ¿Hoy dónde tocan? Por ejemplo, en la decana Ah, hoy tenemos gazpacho Sin bombo Y después tenemos ¡Qué atrevido! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Después miramos Máximo 90 Y nos vamos con la decana ¡Cómo! ¡Aquí se vení! General Flores ¡Hace el sin bombo! Pero pará ¡Aquí se también viene! ¡Está armando el plan de esa hora! ¡Lanimos todos! ¡Muy de fierro! ¡Lanimos todos! ¡Lanimos todos! Bueno, primero Gracias por venir Un placer Se viene una noche muy importante La noche de la nostalgia Correcto Para ustedes Es muy importante, ¿no? Sí, totalmente Tenemos, por suerte Bueno, la noche de la nostalgia El año pasado No pudimos trabajar Claro Todos lo sabemos Esta vez vamos a poder Pero también Aparte de lo que tiene que ver Con los toques presenciales Grabamos un streaming Donde invitamos Cantantes que tienen trayectoria Dentro de la música tropical Invitamos a Quimba Pintos Rolo Paz Invitamos a Miguel Muniz A Mariel Ah, bueno Entonces, la gente Que decide quedarse en la casa Con un asadito A las 22 horas Pone en YouTube La decana con amigos Ahí estamos ¿Qué no pasa con él? Bueno, si quieren Cantamos una de las canciones Que creo que la gente Identifica un clásico ¿Cuál? Hablamos de 1989, ¿no? ¿Cuál? Cometa Blanca ¡Cometa Blanca! 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 A ver la gente en su casa Eres como una cometa Quiere muy alto volar Con mis manos en tus cuerdas Y te resto vuelvo a dar Baila, sabe que en el viento Conquita tu libertad No tengo que tu dueño Ni que te vaya a soltar Está pendiente de un hilo Y no te voy a soltar Lo precio de tus tiros Sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes Con tu sala de papel Y escondí entre las nubes Se te olvida mi querer ¡Vamos todos! Cometa Blanca! ¡Cometa Blanca! ¡Cometa Blanca! Ahí en su casa Que tú eres mía ¡Cometa Blanca! 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 Con venta blanca, sabes que te sujetas Se arruinó la farándula, mi boca Vengo Falma, 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 falma Acá bontito Rico Como la farándula en el Holanda Ah, me tomo más, la banana Esta vez te dio un hilo y no te vayas a soltar No preso de tus tiros, sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes con tu sala de papel Y escondí entre las nubes, se te olvida mi querer Cometa blanca, aquí no la salvo al Escuchen en la casa ¡Esa! Cometa blanca, genial, que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire, eres una camioneta Cometa blanca, sabes que te sujetas Mirá mi Mi boca Rico Como siempre La decana Lo que van a decir Cometa blanca en el aire, eres una camioneta Cometa blanca, sabes que te sujetas ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Señoras y señores, llegamos al final del peruferiado, Mateo Patricio, 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 muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, Patricio Goberna Junior Gracias, Patricio Madrid Gracias a ustedes Me hicieron bailar después de mucho tiempo Viste, pero la rompés bailando, yo lo dije Yo lo dije Bueno, y a todos ustedes, gracias Ya viene Máximo 90 A todos ustedes, gracias Esto fue la peruquería de Mateo ¿Dónde? En el 10 ¡El canal novayo! ¡Gracias!